Ya está, ya está, ya no me queda nada Y a mi no me queda aire Vamos Roger Va una para aquel lado y después entra a la pista Va a ir por el cell phone, ahí viene Vamos Roger, venid bien, dale, dale, dale El señor al caso de presentación está participando en el recesión El señor Juan, venido de la calle, montando a Rostock Vale, participando en el recesión del día, el señor Rostock Está con el señor 3, 4 y 5, señor 8 ¡Gol! 1 2 2 3 4 5 5 6 6 7 6 7 7 8 8 9 9 9 10 y 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